Hola chicos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video del canal Como ven vamos a probar este juego Este Este Y este Vamos a probar 4 juegos que me descargue hoy Asi que vamos con la intro Bueno el primer juego que vamos a probar es Moi 4 Y mi pobre moi esta sucio Aqui hay un pedazo de caca A ver se los muestro Aqui hay un pedazo de caca Como la de Como la de Oscar Bueno Tengo muchas cosas por hacer con mi moi Porque esta triste A ver vamos a hacerle esto Pobrecito Ah asi Esos son como personalidades que se siente Ah pero primero le vamos a dar de comer Una rica hamburguesa Come Come mas A ver León vamos a dormirlo Esto es un Pob Pero Pero con un Al Con un alien Bueno también Pobre también es un alien Es mas le voy Lo voy a marcar Ojalá me salga bien No No creo que me salga bien Pero Que tal me quedo Mal Pues Bueno Oscar si ves esto y me quedo mal Pues me importa Me importa Me importa Y mira Y mira 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 si hace Bueno vamos a Bañarlo porque esta sucio Esta sucio de aqui Porque cuando hizo caca Este Vamos vamos Bañate bañate Ay ya maldito Te odio Y aqui puedes hacer Monstruitos Como estos que ven aqui Este Este Y este Y como no tu curioso Mira que hace Mira vamos a A fusionar unos huevos 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 Y mas huevos Como siempre Ay no Se transformo En una caca Y este es un Monstruo Mi coleccion de monstruos Este Mi Miren Mi coleccion de monstruos Solo Los unicos monstruitos Que tengo son Este 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 Todavia me faltan Muchos por coleccionar Que son los mas legendarios Ay me aparecieron Tantos huevos Que no me vives Ay Y el huevo Ay que tal A ver Le vamos a Ahí esta Transformado Vamos a Vamos a Bueno Vamos a probar Otra cosa Ay Ay Anuncio Maldito Anuncio Ay yo no quiero Demo No Vete Ahí esta A ver Vamos a Le vamos a Hacer un jueguito Mira Yo lo que hago Cuando juego Moi 4 Es Maldito Hay una pausa Y vamos a Hacer una casa Oh Y Oh Oh Y Mira Hacemos una Casita Una casita Si Toda Bonita Una casa Como una Mansión Pensamos que Esto es Angry Birds Angry Birds En Moi 4 A ver Ahí esta Y Y pensemos Voy a Poner Que Los Triangulitos Estos Son Los Cerdos Ahí esta Lo destruyó Y este Oh El siguiente juego Que vamos a jugar Es Chuck With Ryan Que Por cierto Aquí Aquí dice Ay Bueno Aquí puede Tardar un poco Bueno Aquí Aquí lo voy a Voy a tapar tantito Ay virgencita No Mejor no Mejor Bueno Este Ok 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 Ahí esta Ahí esta Uy Uy El sol Maldito sol Vamos Cárgate Ahí esta Se esta cargando Se esta cargando Se esta cargando A ver Una pausa Bueno Ya cargó El juego Bueno Para que me oigan Bien A ver Le bajo el volumen Ahí esta Ay no manches Aquí esta el monito Este Y en la casa Debería de estar Combo panda El noob Yo se Yo se que no me gusta Yo Por si no lo saben Odio a combo panda Lo odio de verdad Soy un hater De el Al unico Combo panda Que amo Es a su versión Robot A ver Como ven Solo El único Ryan Que yo tengo El único El mal El único Ryan Que yo tengo Es Este Este Es ultra Raro Hay algunos Que son unos Raros Mira Me pueden tocar Algunos Pero Bueno Vamos a Ya Ya basta De tonterías A ver Y a ver A ver Si ya se jugar Ay ya Calle Ay Corre 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 Ryan Corre Ryan Escapa De combo panda Yo lo odio Algún día Cuando vaya a Estados Unidos Lo voy a matar Lo voy a matar El estúpido Como panda Porque lo odio Lo odio Espérame Por si no lo sabían Este Este monito Que ven ahí Que se está alejando Este Te puede ayudar A desbloquear Personajes Y hay un secreto De este juego Que puedes jugar Con combo panda Si Yo sé que piensan Que no se puede Pero Pero si se puede Es un secreto De este juego A ver Vamos Vamos Maldito Y Vamos Y Jerónimo Y me tocó Al policía Ryan Que Que por cierto Es uno De los más Raros Ay que bueno Que se paralizó El estúpido Como panda Porque Es un maldito Cuando lo Cuando lo encuentre Lo juro Que lo mataré Uy todo hecho De ruedas Ay Ay Maldito Como panda Bueno Bueno vamos Vamos a continuar Por dos pizzas Corre 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 Y Uapa Salta Y Uy Uy Virgencita Y Uy 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 Y esto Pa que es Esto pa que es DJ We A ver When you're Que Pero no puedo Vamos Ay virgencita Uy Ay Salta No manche No no Son soles Son soles No cuidado Rayan Te pueden atropellar Ay cuidado Ay virgencita Salta Uy Uy Ay salta No Pasa Uy casi Salta 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 Casi Casi Vieron eso chicos Casi Casi Escudo 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 Ay demonios Bueno rompí el record Bueno Siguiente juego Bueno chicos Vamos a jugar Angry Birds 3 Digo 2 Y Dice Y lo primero que me aparece Dice Angry Birds 2 Necesita acceder al sistema De archivos Para poder funcionar Correctamente Bueno Le vamos a dar Continuar A ver que pasa Bueno esto es lo que aparece Vamos a ver Que puede pasar A ver La app tarda un poco en cargar A ver una pausa Bueno ya está Aquí tenemos a todos los personajes Mira aquí tenemos a Reto Kawai Kawai así Ay virgencita Pero Pero No por qué No por qué No entiendo por qué Y si Perdón por abrir mi puerta Desde que voy al baño Si Ahí está Ya se está cargando Ya se está cargando Ya se está cargando Oh my god Si Perdón por hacer esto Pero Tengo que activar la linterna La linterna Porque Voy a hacer del 2 A ver Tengo que Voy a esperar Dice iniciando sesión Como ven aquí Ahí está No espera 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 Ya cargó Ya cargó Ya cargó Ya cargó Ahí está Ahí está Vamos si Si esta Versión Tiene ahí La intro esta De Angry Birds 2 Le voy a bajar un poco Lo primero es lo primero Gracias Pero yo ya sé Que tengo que hacer Y cargarte De Y ok Bueno No entiendo La intro Bueno Este es el comienzo Ya sé cómo jugar Ya sé cómo jugar Ya valieron Bueno Como ven Aquí tenemos Estamos en el tutorial Del juego Ok Sí Ya sé Pero como ven Aquí estamos jugando El tutorial Y sí Le tengo que apuntar Aquí Y ahí mero Sí Y Ah Oh No Oh 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 Y adiós Adiós Forever Y aquí tenemos Huevos No Iba a rescatar Mis huevos No Pero no Los huevos Son míos Son míos Los huevos Sí Lo logré Sí Esta no es la primera vez Que hago Angry Birds En mi canal Pues ya he hecho Varios videos De Angry Birds Que incluso Y entre todos estos Está Angry Birds A la vida real Y sí Vamos al siguiente nivel Y sí Yo sé que piensan Pero ya no tengo pila A ver A ver Está tardando un poco El Angry Birds 2 Angry Birds 2 Solo me aparece El puro 2 Y a ver A ver A ver Perfecto Ahora sí Y Ahí está el jefe Es más Déjenle un like Si quieren que Que inicie una serie De este juego Ok Linterna afuera Espérenme un poco Vamos a darle aquí En jugar Y se preguntarán Emilia ¿Por qué te estás grabando En otro grabador? El motivo de De eso Es de que ¿Se acuerdan De que mi celular Ya no tenía un error? Pues Mi padre Tuvo que resetearlo A ver Ya valieron Y Y A ver No manches Para pasar más rápido A la siguiente Sale Y Ok Les subiré tantito Para que oigan bien El juego Porque No se oye bien Por Para que Y Primero Los globos Ay Oh Adiós Cerdos Para siempre Adiós Oh Oh No No le voy a dar saltar Porque quiero que vea Lo más épico Adiós Yujú 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 Conecta con Facebook A ver Voy a dejar aquí El grabador Para que Para que Porque quiero No manches Una llave Yujú Una llave Una llave pájaro Así se llama A ver Quiero desbloquear A Bum A Bum Entre más siga jugando Más Voy a Más voy a Ay Más voy a De seguir desbloqueando Sería muy divertido Pero llevo Seis minutos Grabando Lo siento Pero Voy a tener que Pero Primero Pero antes de De irme A otro juego Al último O sea Al último No sin antes Vamos a pasar A este tutorial De Cómo usar a Bomb Tengo que usarlo Y ya sé Qué tengo que hacer Y Y Pú Cala No manches Virgencita Bueno Ya Vamos al siguiente Juego Bueno Vamos con el último Juego Llamado Cut the Rock Que También tiene una serie Excepto Love Green Y aquí está El Omnom Adiós Omnom Ok Acepto Las Políticas Estas Confirma Tu edad De juego Tendré Que censurarlo Porque Si no Oscar Va a saber Mi edad Ahí está A ver Ahí se trabó Run with Oh no Ah es una copia Del Ay Virgencita Eso es uno Es neta Es uno de los juegos Más difíciles Que Que Completa Las misiones Yo no quiero Misiones No manches Puedo cambiarlo Mira Ah solo son tres Mira Robotics Mira Mira esto Bueno ya Suficiente Bueno vamos a jugar La primera temporada A ver Que pasa Que demonios Un paquete Alimentalo Con dulces Ok El Y primero Es el comienzo En donde Aquí Y si Ese es el primer Comienzo Y mira Ah Toma tu cupcake Cupcake Guarda tu progreso Necesitamos que Ok Ay Virgencita Excelente Perfecto Ok Esperen tantito Esperen Voy a hacer una pausa Una pequeña pausa Tuve que hacer una pequeña pausa Para Poder jugar O no Con su Este Original Y la Uepa Y Ay mero No 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 A ver A ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por si Por si no lo sabían También tiene una versión De PC Es más Déjenle un like Si quieren que juegue De la versión De PC Ay Espera Ay Demonios Tengo que completar El tutorial No manches Un nivel Sorpresa A ver Que niveles Me traes Que A ver Ese sonido Me recuerda Al Ahí está Y Ay mero No No Por cierto Había un secreto Que creo que Yo no sabía Pero si tocabas A este monito Esto lo que pasaba Ah Es que pasaba Una imagen De Om Nom Pero antes Pero ahora ya no la pasa No sé por qué No No sé si conozcan Las series de estas Del Om Nom De las aventuras De Om Nom Ya mejor me largo Del nivel Ya me largo Ya me largo De aquí Ya 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 Malditos amigos Ay ya tengo Tik Tok Es más Vayan a seguir A Tik Tok Porque subo Tik Toks Este Algunas veces Pero los Tik Toks Más subidos Son los de mi hermana Que no Ya Me voy Ya me voy Ay no manches Me largo Me largo De este nivel Estoy en el nivel 4 A ver Y uno Y yo si sé resolver Este tipo de acertijo Ay virgencita No si se le No No Entonces Otro acertijo En vez de Vamos No 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 A ver Receta a nivel Receta a nivel Ay que Que hice Ay se trabó el fuego Que demonios Ay virgencita Malditos Anuncios Justo en la peor ocasión Ay no Yo ya tengo Tik Tok A ver Ahí está Dímelo Ahí está Ya le damos En siguiente Y Maldita Sé Mejor Ya que Ya Ya me tienen hartos Estos anuncios Estúpidos Ya me tienen hartos Bueno ya es suficiente Ya porque Uy una burbuja A ver Y Y Bueno Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse a mi canal Dale a la campanita De notificaciones Y dale un like A este video Así que Hasta la próxima Adiós